y a todas las redes sociales, más plataformas como YouTube y demás, un movimiento el día ayer, en punto de las ocho de la noche, que se llama Sí por México. Gustavo de Hoyos, presidente de la Coparmex, qué gusto saludarte. Y de repente, yo escribo, por ejemplo, en mi cuenta de Twitter, digo, faltan unos minutos, cuando aquello empieza a tener un éxito importante, Gustavo, hubo personas, yo, por ejemplo, cuando vi el video de YouTube de Sí por México, dije, yo sí quiero decir sí. Yo vengo hablando de México, de Somos Más los Buenos, de mexicanos y mexicanas que trabajan, de quién sí hace bien las cosas, de quién sí une, de quién sí propone, de quién sí, sí, sí. Yo me quiero unir con ellos, porque esto es congruente con lo que yo vengo haciendo tantos años en este micrófono. Y me doy cuenta que son ya un mundo de ciudadanos importante en este tema. A ver, cuéntanos, Gustavo, el antes, el presente y el después de Sí por México. Gracias, Fernanda. Qué gusto saludarte, gracias por la oportunidad y, desde luego, un saludo a toda la audiencia. Pues mira, empieza Sí por México a pensarse, a conformarse hace unos tres o cuatro meses, sobre todo cuando empezamos a darnos cuenta cada vez más claramente que en este país lo que parece que está dominando es la polarización, los nos, los negativos. Y muchos de nosotros y de nosotras sabemos que en ese país podemos apostarle por los sí, podemos apostarle porque hay entendimiento, podemos apostarle porque aunque pensemos diferente, todos tengamos un espacio. Y así empezamos a dialogar un conjunto de ciudadanas, de ciudadanos, de organizaciones de muy distinto tipo, desde organizaciones que están conformadas por personas de los entornos rurales, de los suburbios en las ciudades, de empresarios, de científicos, de intelectuales. Y decidimos empezar a ponernos de acuerdo en una visión de futuro del país, Fernanda. Lo que nos, digamos, nos unen como pensamiento fundamental es que no queremos regresar al pasado, desde luego que no, pero que tampoco nos podemos quedar como estamos hoy. Es decir, tenemos que proyectar un México ganador, diferente, inclusivo. A ver, ¿a cuál pasado no queremos regresar, Gustavo? ¿A qué te refieres? Mira, al pasado de la corrupción galopante, al pasado donde se limitaron derechos de libertad de expresión. Si me voy más atrás, al pasado desde los muertos del 68, con el autoritarismo que estuvo presente, al pasado de un partido único, al pasado de los fraudes electorales, a la restricción de libertades, a ese pasado, a esos escenarios que nos duelen y que se dieron cuando había un poder casi único en el país, a eso no queremos regresar. Ciertamente, el 2018 cambió muchas cosas. Yo creo que muchas mexicanas y mexicanos escucharon, digamos, con preocupación cómo estaba doliéndonos la inseguridad, la corrupción, la desigualdad, y por eso se tomaron decisiones por muchos ciudadanos de apoyar una visión de país. Sin embargo, han pasado dos años y yo creo que esa expectativa quedó corta, quedó insatisfecha. Y entonces, regresando, Fernanda, lo que decidimos es, a ver, reconozcamos las cosas que estuvieron bien atrás, las muchas cosas que estuvieron mal, lo mal de las cosas que hoy tenemos y proyectemos hacia una nueva visión, un nuevo país. Y eso es justamente lo que anima a Sí por México. No es un movimiento, Fernanda, que pretende ser confrontacional, que pretende, como otros lo están haciendo, que el presidente deje de su responsabilidad. Lo que queremos es que tengamos una vivencia plena de libertades, de derechos, de una economía que genere empleos para todo mundo, que tengamos educación de calidad. Es decir, las grandes causas de este país que por momento parece que desaparecen y estamos discutiendo cosas del día, de la agenda cotidiana, y dejando de lado esta gran visión que es la que necesitamos para construir un mejor país. Ahora, ayer en redes se comparaba con Frena. Creo que no tiene nada que ver una cosa con la otra. No tiene nada que ver. La confusión viene de que el presidente, cuando conoció de este movimiento, porque no es algo que se haya hecho de manera furtiva o escondida, le llamó Frena 2. Y bueno, esto generó evidentemente al pronunciar del presidente cierta confusión. Déjame aprovechar la pregunta para decirlo categóricamente, Fernanda. Nosotros no somos parte de Frena, ni Frena es parte de Sí por México. Respetamos eso sí, el derecho que tienen los de Frena, como cualquier otro ciudadano, de organizarse, de tener una petición mientras se haga dentro de la ley. Nosotros no vamos por la caída de López Obrador, para nada. Es más, no está en la agenda de Sí por México. Nosotros pensamos que los gobiernos, el gobierno federal, los de los estados tienen aciertos y desaciertos. Podemos discutir si hay muchos de unos o de otros, pero lo que nos mueve, lo que nos une es que hacia adelante tenemos que dejar atrás este clima de polarización, de división, de los del norte y los del sur, los ricos y los pobres. El regionalismo. A los conservadores y los liberales. Claro. Déjame ponerlo en términos deportivos. Aquí en Sí por México se valen y bienvenidos los que le van a la Chivas y los que le van a la América. No tenemos, digamos, ninguna visión excluyente. Y por eso es que si tú revisas, Fernanda, las organizaciones que hasta hoy se han sumado, vas a encontrar una gran diversidad. Nosotros celebramos la diversidad. Celebramos que haya personas que piensan en las familias tradicionales y personas que piensan en las familias diversas. Celebramos que haya personas que tengan una convicción por un capitalismo tradicional y personas que quieran la democracia social. Yo creo que en esa diversidad y sobre todo en la tolerancia es donde se puede construir un mejor país. Ahora, hay una convención, entiendo, nacional el 8 de noviembre. Donde se dice retarán de manera formal a los partidos políticos. A ver, explícanos qué va a pasar ese día, a qué hora. Y quien quiera sumarse, ¿qué significa sumarte así por México? Gracias, Fernanda. Primero, ayer dimos a conocer formalmente el movimiento. Las 400 organizaciones fundadoras y cerca de 15 mil ciudadanos que de forma individual, antes del lanzamiento de ayer, se habían enterado de alguna manera boca a boca y que ya se habían sumado. Ayer presentamos, digamos, ya con mucho más detalle quiénes somos, qué buscamos. Y bueno, a partir de este momento de hoy en la mañana se abre un segundo capítulo que es donde pensamos que cualquier ciudadano que coincida con la agenda del sí, una visión del futuro del país, que no quiera segregarse, sino que quiera ir por una agenda inclusiva, pueda apuntarse ya sea individual o como organización. Y es bien sencillo, les lleva menos de un minuto. Hay que entrar en internet, en un teléfono, o en alguna computadora, en algún iPad, a www.siporméxico, sin acentos, con minúsculas, y luego .org, es decir, www.siporméxico.org, y entonces cuando entren a ese portal les va a mostrar algo de información y les dirá, ¿te quieres sumar? Y entonces hay que ponerle sí, poner tres o cuatro datos básicos, nada que comprometa la privacidad. No, nada, nada. Incluso si alguien quiere afiliarse, pero que no aparezca su nombre, también es bienvenida esa posibilidad, porque a lo mejor alguien que trabaja en algún gobierno o en alguna empresa dice, oye, pues yo no quisiera aparecer, pero quiero apoyar. También está esa opción, digamos, sumarse de manera anónima, por decirlo de alguna manera. Y entonces, ¿qué va a pasar de aquí al día 8? Perdón, Gustavo, permíteme ir a los spots QTF, regreso contigo rápidamente para concluir esta parte, y te invito más adelante para hablar con más calma. Regresemos con el evento del 8 y luego te invito a hablar con más calma de Sí por México. Regresamos. Gustavo de Hoyos, presidente de la Coparmex, en este movimiento Sí por México, que ya nos explicaste rápidamente de qué se trata, viene una convención nacional. A ver, explícanos, por favor, en dos minutos que tengo que irme a otro tema y te espero pronto aquí en ¿Qué tal, Fernanda? El 8 de noviembre, que esperamos ser ya más de 2.000 organizaciones y muchos cientos de miles de ciudadanos, lo que esperamos es presentar la agenda ya con las aportaciones de todos nosotros, de todas nosotras, y con ello vamos a abordar a los partidos políticos, a todos sin excepción. La demanda que tenemos para los partidos es que tomen esa agenda como su agenda y que se comprometan que sus candidatos al Congreso, a las gubernaturas, a las alcaldías, a las diputaciones locales y a las regidurías van a seguir esa agenda. Nosotros creemos que tiene que haber competencia política, nos parece muy sano que en el país hayan opciones, lo que nos interesa es que unos y otros tomen esta agenda, la agenda de los ciudadanos, y se comprometan a trabajar por ella hacia 2021. O sea, es un grupo de ciudadanos que van a poner agenda en el país. Les vamos a exigir a los políticos y a los partidos como nunca les han exigido y no los vamos a soltar hasta que nos cumplan, Fernando. Pues ahí el tema. Gracias, Gustavo. Gracias por estar con nosotros, presidente de la Coparmex, unido con... ¿Quiénes están? ¿Están conocidos? Claudio X. González. ¿Quién más, Gustavo? Enrique de la Madrid. Hay mucha personalidad. Hay mucha personalidad. Está Gabriel Cuadri, está Beatriz Pagés, hay muchas subvenciones de jóvenes. La verdad es que podría aquí tomarme el resto del programa para mencionarte. La nota como Fernanda es la diversidad y yo creo que eso nos enriquece. Eso nos enriquece, sin duda alguna. Gracias, Gustavo, por estar con nosotros en los micrófonos de ¿Qué tal?